Música Vamos a ver todo el ambiente este día, damas y caballeros De las oportunidades y sobre todo de las responsabilidades y facultades que nos da Dios en la vida A todos ustedes los saludo, por supuesto, disculpen porque la logística diseñó Y hasta allá me disculpo con ustedes porque lamentablemente la logística diseñó que fuera en el parque Un parque que no alcanzaba para un acto para los veracruzanos del sur que estamos hasta la madre Y que queríamos reunirnos todos para que las cosas sean diferentes Vamos a lograr un cambio a nivel nacional, sí o no Arriba la B de la victoria, quienes quieran un cambio para México Arriba la B de la victoria y que se escuche fuerte y claro Viva Veracruz, viva Veracruz, viva México Hasta la victoria con Miguel Ángel Llunes Arriba la B de la victoria j y así es venimos a los de los candidatos ahora se venimos a los de los candidatos ahora se venimos a los de los ganancias y en el marco ahí estamos al próximo partido de la República que es el camino de la semana y los amigos a los de los candidatos que será el segundo año ¡Gracias!